En atención a una denuncia, Ciudadana Funcionarios de la Unidad de Control y Protección de la Reserva Forestal Golfo Dulce ubicaron a cuatro personas de apellido Mora Amaya, Mosquera González, Valverde Cordero y Mora Guzmán realizando aprovechamiento ilegal de madera en un bosque en Chiquero de Sierpena, Península de Osa. En el acto se decomisó la madera y la motosierra y las cuatro personas fueron presentadas ante el Juzgado de Flagancia. En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación agradecen a la sociedad civil por denunciar los delitos contra el ambiente y de esta forma contribuir a combatir la tala ilegal y el comercio clandestino de madera.